Mujer, fuente con inspiración de la lluvia Amor, para mí, yo, para mí, yo, tú eres tú Que me enseñó a dar la vida, a dar la vida ¡Fue el aplauso! ¡Fue el aplauso! ¡No se escucha! ¡Fuerta de aplauso! El día que yo naciste, nacido en todas sus flores Es la mirada de los distos, cantaron los miseriosos ¡Viva el aplauso, mi hijo! ¡Viva el aplauso, mi hijo! ¡Viva el aplauso, mi hijo! ¡Viva el aplauso, suena el aplauso! ¡Fue el aplauso, mi hijo! ¡Fue el aplauso! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Bravo! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 La Navidad 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 La Navidad